¿Cuáles son sus números contagios? 82 casos más que ayer, hacen un total de 1,858 acumulados. ¿Cuántos en la zona conurbada? El 71% de estos en la zona conurbada y de la zona conurbada el 63% en el municipio de Puebla. Dígame usted números. Estamos hablando de 64 en la zona conurbada, de estos 64, 2, 62 en el municipio poblano. De los ocho, tenemos reporte de 20 fallecidos. Muy rápidamente, en el Hospital General de Zona, femenino de 62 años, fallece el 29 de abril en el Hospital General de Cholula, residente de Amozoc, masculino de 43 años, fallece el 19 de mayo, también en Cholula, masculino.